Música 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 ¡Vengaste llorando! Santa María, eso que tengo a Oaxaca por venir esta tarde también aquí para todos nuestros amigos, conocidos, paisanos, y para todos ustedes en esta tarde con muchísimo cariño a Santa María de Guerrero también, que se narra por acá. ¡Exacto! ¡Arriba el Michoacán! ¡Eso es! ¡Abra el Michoacán! ¡Esta va para el perrito! ¡Abra! 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 ¡Abra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!